hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pincelada para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando bien encontré en el hangar si no había buscado bien realmente y encontré estos dos ejemplares y el hover y el one y pues me puse a jugar ayer tratando de sacar varios vídeos en un solo día si trata de hacer eso siempre tengo por allí pendiente el del tir y voy a tener el del agua y tengo el de hover si les voy a hablar de hover en sí que tengo unas habilidades de piloto ahorita se las muestro pero me gustó mucho la actuación del hover en verdad que estas armas que son las que tengo y también tengo las criogénicas y no tengo más armas en esta cuenta entonces en verdad que estas armas le dan un excelente desempeño a cualquier robot de gama media hacia abajo si obviamente que a los que son o pechetados pues van a estar mucho machetados pero si le colocas al hover esta combinación de atomizer hace un daño descomunal yo le aumente la velocidad en la habilidad del piloto y yo no sé si es que este juego tiene mucha velocidad pero andaba de de un de un rápido poder por los mapas que me quedé sorprendido si les voy a dejar unos clips de los mejores momentos para que ustedes vean por allí hice estragos que microchip utilice y que vamos a ver un momento eso porque aquí tengo los drones que tengo disponibles y hice varios vídeos con distintos drones y utilice esto que tienen el arma incorporada y pues utilice esto que tienen efectos y efecto de frizz efecto de paralización si de verdad que le va muy bien es muy divertido el hover paralizas congelas etcétera así pero la realidad es que el joven es muy débil no tiene resistencia no tiene absolutamente ninguna habilidad asombrosa solamente el vuelo entonces es un blanco muy fácil lo que hice fue volver a utilizar nebula y cambie este microchip ok antes tenía el microchip este es el mismo pero tiene diferente estadísticas el otro decía que si recibía 100 mil de daño reparaba 80 casi pero este es distinto si yo reparo 40 mil de durabilidad en 5 segundos voy a recibir un bus de 45 y obviamente que si lo hago porque traté de utilizar el drone justo con el el hover volaba disparaba y como la gente me atacaba porque era blanco fácil utilizaba la habilidad del drone y si se notó bastante bastante la ayuda del dron al hover si les voy a dejar unos pequeños extractos allí de peleas que tuve muy interesantes para que se den cuenta allí y luego el gameplay lo vamos a ver juntos vamos a ver las habilidades del piloto rápidamente ok las habilidades del piloto le tengo al hover este piloto legendario adrian chonzi que le aumenta un poco los daños y bueno fíjense me fijé en casi las mismas habilidades y que me parecen que son las más útiles y aumento de daños en las armas 6,25 aquí tengo 5 más aumento la durabilidad la velocidad la aumente 8,2 por ciento y lo demás pues casi que lo lo que siempre he utilizado y le he mostrado vamos a ver cómo lo utilicé lo tengo equipado con una pintura normal si no es legendaria ni nada por el estilo estas son las armas que le tengo la toma de ser la toma de ser y la dragón pues ha querido ponerle la quaker si pero bueno no se la coloqué y los módulos pues no tengo ningún módulo premium nada por el estilo yo pensaba que en verdad para jugar en liga campeón tienes que tener las stands tienes que tener algún tipo de módulo que te ayude pero estaba jugando esta cuenta sin ningún tipo de módulo premium si gasto módulos activos bastantes pilas y obviamente con los drones y todo esto pero inclusive ante los drones estaba utilizando la cuenta y pues me iba super bien sin ningún tipo de necesidad de tener estos módulos pasivos pues me quedo sorprendido porque realmente estaba afianzado en que era necesario tener las stands al menos pero realmente que con esta cuenta si tienes una cuenta bien equipada obviamente sea tienes bien equipada en verdad que te ayuda mucho mucho tengo mejor estadística en esta cuenta que en mi propia cuenta bueno gente vamos a ver el gameplay y vamos a ver qué tal nos fue en la batalla bueno gente estaba jugando combate a muerte acá con el hover de verdad que me gustó mucho su desempeño veo este hog y digo bueno voy a tratar de destruirlo y lo voy a perder obviamente porque me metí en el campo enemigo la primera equivocación fue que accioné el módulo activo antes del tiempo pero bueno aquí me lo estaba llevando si totalmente al hog tenía la ventaja aquí me caigo me quedo atascado me volvió mierda esta guión y fíjense cómo me cambió la mira allí el juego sin sin yo hacerlo y pues al final alguien lo destruyó pero no fui yo sí pero bueno le le dimos caña allí bastante en esta otra batalla me vuelvo a conseguir otro hog ya el juego se está minando el hog la meta ya está llegando a los juegos bastante fuerte y digo bueno este hog no tiene enlace están me quedaba poca vida realmente para ser sincero volví a posicionar otra vez la habilidad del módulo activo antes ya cuando me enfrento con el hog no tengo módulo activo pero a pesar de eso soy capaz de llevármelo allí no me llevé la kill pero pues lo destruí casi que por completo si aquí con el tema de la mí no no significa que un joven es capaz de destruir un homie maximizado si no se equivoquen simplemente que estuvo interesante aquí le hice daño aquí se utilice bien el módulo lo utilice justo cuando me estaba atacando que es cuando me va a dar más defensa y me va a dar más ataques y la sanación y bueno como tengo la habilidad del piloto para que cargue más rápido el módulo activo vuelvo y lo utilizo pero aquí lo utilice mal porque lo utilice antes que él me hiciera daño bueno espero que le haya gustado esta intro de unas buenas escenas le voy a dejar con el gameplay no fue el mejor pero si fue el que más me gustó donde el joven pues me pareció que la batalla estuvo bastante difícil hey gente vamos a ver la batalla así en la batalla de que si colocarle quizás comparta otra que me gustó también bastante en verdad que este joven me parece que tiene un muy buen desempeño en una batalla nunca utilice el drone y luchó muy bien lo bueno también es la agilidad que tuve con él realmente llevaba muchísimo tiempo sin utilizarlo lo utilice en una escalamosa que hubo hace mucho tiempo y luego yo lo tengo en mi cuenta normal sin mi cuenta principal pero tengo nivel 10 y pues de verdad que me me sorprendió sí las armas automizer le dan un desempeño excelente después está revisando la cuenta y también tengo unas escorts pero me parece que no hacer no va a ser lo mismo si él en materia de daño pues saben que yo lo particularmente trato de jugar de forma desde defensiva cuando tenemos el control de la baliza del centro como fíjense a cara técnica lo que hago es saltar causó el mayor daño posible caigo y me escondo sí pues es una técnica pues dirán que va bastante cobarde pero es la técnica que hay que utilizar con este pequeñín si lo quieres que no te lo destruyan en segundos aquí me vengo por este lado porque este clan 1ks es bastante bastante op pero me centro en el nightingale que considero que es el enemigo más fuerte sí porque porque pues se iba a ir volando hacia otra baliza y nos iba a joder la vida por allí he visto en facebook que la gente dice que el fenrir no es fuerte que etcétera etcétera y fin en sacar todo lo que estábamos dándole caña si el fenrir quizás estaba maximizado pues obviamente ese clan es bastante top quizás lo tenía maximizado pero bueno nosotros le estábamos dando entre 3 o 4 y se llevó a varios el fenrir si ese falcon nueva tradicionalista y lo tenía con unas armas pues un tanto disparejas así que bueno tampoco fue que tenía los enemigos más fuertes pero bueno aquí se lo llevo se llevó al último y yo trato de venir por la baliza del centro porque estaba ese nightingale haciendo muchísimo daño y fíjense la misma técnica salto fijo objetivo y puff hago daño antes de este vídeo también utilice el hover con la marca de la muerte pues me funcionó bastante si tenía la marca de la muerte tenía un módulo de paralización de su de suprimir las armas pero de verdad que el microchip perdón estirando los microchips los microchips que mejor funcionan el gesto de defensa porque le da otra vida otra oportunidad a estos robots de perfil bajos de poder brillar en el campo enemigos y no puedes decir que los enemigos estaban súper súper débiles porque fíjense tenía la sexta tenían demás no todos pero sigo varios allí que tenía bien equipados sus robots y yo pues no tenía la sexta ni nada de eso así que bueno estoy en plena lucha este lado traté de defenderlo lo mejor que pude que fue el derecho y también en mí eso fue mi mi zona de combate a pesar que en este momento digo bueno si no me voy hacia adelante apoyar voy a tratar de ir a hacer fuego apoyo y tratar de destruir a este list que no tenía ya las bolas hinchadas porque lo que hacía que la habilidad se escondía así estaba porque yo el phantom me ataca accionó el módulo activo se acciona las habilidades de los dolores y fíjense que ese phantom no me hizo absolutamente nada de daño en verdad que ese dejo me tiene maravillado con el desempeño con estos robots vamos a ver qué tal nos va con otro 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 que tengo pensado también utilizarlo para ver qué tal nos va con a la hora de la batalla piensen que esta pajita del salto me ha resultado muy pero muy útil me falta perfeccionarla así para que sea un salto bastante mortal y poder hacer el mayor daño posible pero me ha parecido bastante útil lo tengo controlado hasta el momento del saltico fallo al principio pero ya luego no fallo y pues me ha ido bastante bien aquí trato de darle apoyo a los del medio y este lo van a saltar y yo digo bueno aquí me llegó me llegó el progreso el progreso ver me equivoqué y accioné el módulo activo antes del tiempo así por cuestión de nerviosismo pero bueno al final mi equipo me ayudó me devuelvo porque este nightingale venía hacia la baliza pero luego bueno luego voy hacia hacia el centro y fíjense todo lo que me bajó ese nightingale si me quería destruir por todo posible pero fíjense salto y me lo llevo súper súper bien de verdad el desempeño de este jugador me sorprendió lo otro que me gustó muchísimo es la velocidad que tiene y te puedo decir que es mucho más rápido que el hog y pues me pareció en ese aspecto me parece súper bien lo que sí me parece que está mal igual que el hog es que se queda atascado en todas partes y cuando cada vez más cerca un edificio o algo así simplemente te quedas atascado a que utilice el módulo activo antes del tiempo le hago daño porque mis amigos también están haciendo daño a esa unidad pero al final me destruyó y bueno saco el agua el agua le tengo el drone que tiene el arma incorporada y le tengo un microchip que tiene defensa de mitigación o traspaso de defensa de mitigación entonces lo he estado testeando en contra de titanes para ver qué tanto daño algo y fíjense este detalle no sé si fue casualidad ustedes me dirán luego en los comentarios fíjense este detalle con el aumín que que se acerca así obviamente que al titán arthur no lo voy a atacar porque con estas armas de energía lo lo voy a destruir de aquí quien sabe a cuándo pero bueno fíjense aquí viene este este aumín luego vamos a ver que lo también está nivel 76 y fíjense que entre todos le hicimos una cantidad bastante bastante de daño y fíjense todo el año que luego nosotros le hicimos solos me gustó este este joven su desempeño en verdad que me pareció bastante efectivo este agua también me gustó lástima que aquí me sorprendió este arthur me ganó el flanco y me instruyó por completo pero bueno hasta el momento me ha gustado también el agua pienso que la equivocación que tengo es utilizar el joven y el agua de un solo golpe pero bueno quiero ir probando para ver qué tal va aquí prácticamente pierdo al robot con el pego cósmico y con el ataque de las armas y pues me decido sacar mi titán obviamente mi titán es el hok primero sacó el hok que al titán porque me parece que es bastante bastante efectivo le hago un camión por la espalda al arthur él se él se define bastante bien pero termino de darle la estocada final al kit pues el kit de verdad que sigue siendo la perozita opción para tener como titán a pesar de que lo tengas maximizado pienso que no va a ser lo mejor pero maximizado obviamente que es mucho más difícil de destruir ya la batalla pintada pues que nosotros tenemos hacia los ganadores había un harto por allá dando dándose mala vida con alguien y pues yo decidí ir hacia adelante con este robot que bueno ya me pues me parece que lo manejo bastante bien ya el enemigo estaba sacando sus últimos recursos tenía un escorpión allí el otro tenía un nightingale bueno yo decidí irme por la baliza esta no voy a hacer que nos sorprendan este nightingale y pues me baje el tema de las balizas pero ya la batalla yo ya la sentía ganada mis conclusiones el hover con piloto legendario aumento de velocidad aumento de durabilidad así utilizando un buen drone con habilidades que le dé más defensa puntos de defensa y un poquito más de daño de las armas me parece que el hover tiene un buen futuro en el juego obvio obvio todo gracias a los microchips ya prácticamente ellos están presionando por las balizas porque nos querían ganar por balizas la cosa fue que yo me vine por esta baliza el otro harto se fue por otra baliza entonces estuvimos un buen allí performance un buen desempeño de temas las balizas este man sale volando acuérdense que el hog también se captura baliza volando ya se acabó la batalla me pueden dejar que tal vieron a este hog con esta equipación y si lo ven letal o no lo ven letal le voy a anexar otro vídeo quizás luego de éste sí solamente un gameplay o quizás dos empleos porque es que tuve que empleos bastante buenos acerca del hog vamos a ver ahorita y ustedes le van a echar un ojo a los dos anales principales del enemigo y luego vamos a ver en qué liga estaba el enemigo si gente si te gustó el vídeo te puedes suscribir nos vemos en un próximo episodio me puedes regalar un grandioso like y si quieres ver otro vídeo por allí me dijeron leo láncelo todavía no los tengo pero lo voy a pedir para tenerlos en la puerta de youtube nos vemos en un próximo episodio gente bye bye